La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvo a 32 presuntos narcomenudistas como parte de un operativo en las calles Jesús Carranza y Matamoros, del barrio de Tepito, en la delegación Cautémoc. Del total de detenidos, 16 tienen antecedentes penales y, entre ellos, hubo un menor de edad, según informó el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en conferencia de prensa. Tras el operativo, también fueron aseguradas 22 bolsas de plástico con 65 kilos de marihuana y dos motocicletas. Mancera explicó que algunos de los presuntos narcomenudistas han sido detenidos anteriormente, por ejemplo, uno de ellos fue detenido en tres ocasiones por delitos contra la salud. Corrupción de menores, robo agravado, violencia familiar, delitos contra la salud, robo a negocio, ahí están viendo ustedes los antecedentes que tenían. Explicó el mandatario capitalino.